No tengo pa' darte dinero a montón Ni carros ni una mansión Pero a cambio de eso yo te entrego mi corazón Quisiera darte un cheque de un millón O tal vez comprarte un avión Pero a cambio de eso yo te entrego mi corazón Contigo yo me siento como un millonario Yo quiero estar contigo mami a diario Lo que siento por ti es extraordinario El corazón me la cerra pa' 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 Contigo yo me siento como un millonario Yo quiero estar contigo mami a diario Lo que siento por ti es extraordinario El corazón me la cerra pa' 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 Yo quisiera darte mi vida entera Regalarte una fortuna así que tú me lo pidieras Con mi nena eres la que me tienes en pena Besando, empeñando y alargando la quincena Si tú estás a mi lado no me importa nada Yo tenía que decírtelo Que aunque este brado a mi cuenta bancaria El dinero no representa lo que siento yo Contigo yo me siento como un millonario Yo quiero estar contigo mami a diario Lo que siento por ti es extraordinario El corazón me la cerra pa' 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 Contigo yo me siento como un millonario Yo quiero estar contigo mami a diario Lo que siento por ti es extraordinario El corazón me la cerra pa' 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 Yo quiero que toda la vida estés conmigo Que no te separes ni un momento Que sea la princesa de mi cuerpo Quiero estar contigo pa' una eternidad Yo, yo no tengo plata pero tu amor Mi amén de carriqueza es mi corazón La única fortuna que te puedo dar Es mi amor, es un cerro puro de verdad Contigo yo me siento como un millonario Yo quiero estar contigo mami a diario Lo que siento por ti es extraordinario El corazón me la cerra pa' 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 Contigo yo me siento como un millonario Yo quiero estar contigo mami a diario Lo que siento por ti es extraordinario Y el corazón me la cerra pa' 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 Con Sonibai comandando la zona J. Mr. Black, ah, ah Latino, break, we, ladito, we, 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 we Aunque yo no tengo plata, plata Sabes que soy el que te arrebata, bata En verdad eso no lo compra nada mami Tú naciste pa' mí Porque como Mr. Black, nadie te trata Yo no tengo plata, plata Sabes que soy el que te arrebata, dale Y en verdad eso no lo compra nada mami Tú naciste pa' mí Porque como este hombre a ti nadie te trata Plata, plata, plata Soy el que te arrebata, bata, bata Contigo yo me siento como un millonario Lo que siento por ti es extraordinario En verdad mami Contigo yo me siento como un millonario Yo quiero estar contigo mami a diario Lo que siento por ti es extraordinario Y el corazón me la cerra pa' 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 Contigo yo me siento como un millonario Yo quiero estar contigo mami a diario Lo que siento por ti es extraordinario Y el corazón me la cerra pa' 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 Sony bank Bye bye, sony bike, bye bye. Mamá, dame, hablamos en serio. Este año venimos acabando. Oh, oh, canos de monster. Sister Black Sony Bike. Quejo produce. Dale. Que no miente. Duro. Nosotros somos los que comandamos la zona.